Es, es yo, ya sabes Oye, peligro Quien te ve no pensará Que se es las nolas de un tiente peligrosa Que esta noche sin manila Me han llevado la ruina y la pobreza Todo el día y por el día y por el día Te vas a lamentar, tu voz decía lo mismo Que vivía conmigo, vivía en el mar Y en ese momento, el destino de tu miedo Tu nuevo apodo será lo super Te viste hasta un amor, tu no llena No sé si te viste en el momento Toda dicha de Jesús que hasta estando Pasiendo un miedo No sé si es que la vida Una mujer se detectó en peligro Y estoy libre en los hombros Y en ese momento, el destino de tu miedo Danger, danger, danger Let's be aware, this woman's in your arms Let it go, baby, let it go, baby Let it go, baby, let it go Danger, 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 danger Danger, danger Soy un hombre y no sé de toda mi vida Necesito una mujer Los pies de la estrella es de la nueva luna Volando a dos sin dejar de llame Es conmigo, tiene que ser tú Me lo dice el corazón Y el esfuerzo de un perro No te vuelve a existir Ven, enseñame a hacer el amor ¡Alección! Trabaja Para las otras nubes Mira, mami Trabaja 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 Trabaja